Ya, ya, ya estoy grabando. Emily Cóndor. Gracias. Viviana Cotrina. Gracias. Tatiana Elorrieta. Gracias. Carlos Estrada. Gracias. Álvaro Flores. Gracias. Andrew Gutiérrez. Gracias. Santiago Gersos. Gracias. Sofía Jo. Este, Álvaro Juárez. Miguel Llerena. Gracias. Marlon Medina. Gracias. Eric Mesa. Héctor Ortiz. Gracias. Pilar Pineda. Gracias. Diana Ponte. Gracias. Diego Quiroga. Gracias. Carlos Rejas. Gracias. Carlos Rejas. Carlos Rejas. Sí, ahí estás. A veces sí. Ya. Víctor Risco. Sí, sí estás. Alejandra Zamame. Gracias. Gracias. Daniela Soto. Aníbal Torres. Listo. Efraín Ugarte. Gracias. Carla Valdés. Listo. Valeria Valdivia. Valeria Valdivia. Amber Yataco. Gracias. Sí, ya te puse, Amber. Rafael Tuñiga. Gracias. Si no, a veces les bajo la manito porque si no bajan la manito, no veo la manito del siguiente. A ver, vuelvo a llamar ya. Claudia Bravo. Sofía Jó. Álvaro Juárez. Valeria Valdivia. Listo. Nadie más. Ya. Ahora sí, vamos a la clase de hoy día. Hoy vamos a hacer efectos heterogéneos y de hecho como ustedes ya habrán estado trabajando en su caso, se habrán dado cuenta que, bueno, ya les había adelantado también, ¿no? Que hay una parte, como hacia el final del caso, en donde tienen que utilizar efectos heterogéneos, ¿no? Entonces ya con la clase de hoy día ya van a tener todos los elementos necesarios para poder terminar el caso, ¿no? Pilar Pineda. Ah, no, sí, ya lo había puesto. Ya. Listo. Ok. Entonces, Ay, carguele cada, a ver, un ratito. El tema nueve. El tema nueve. Ya. A ver, efectos heterogéneos. Ya. Listo. Ok. Entonces ahora vamos a entrar a este, digamos, nuevo tema, pero es una extensión, digamos, de la revisión MSO que venimos trabajando desde el inicio del curso. ¿A qué nos referimos con efectos heterogéneos o qué es lo que estamos buscando estimar cuando queremos ver si existen efectos heterogéneos? Como su nombre lo dice, por efecto heterogéneo lo que queremos ver es si es que el efecto de alguna intervención o de alguna variable puede ser diferenciado, puede ser diferente para subgrupos de población. Entonces podríamos tener alguna razón para pensar que un mismo año, un año adicional de educación no le rinde lo mismo, no le da el mismo retorno a todas las personas, sino de repente el retorno de ese año adicional de educación va a depender, no sé, de repente del sexo de la persona o puede depender en función a, en dónde hizo este año adicional de educación, no sé, en alguna escuela pública o privada, o si nos referimos a alguna otra característica de estas poblaciones, ¿no? De repente si te dedicas a ciertos sectores, ¿no? Se valora más un año más de educación que en otros sectores. Entonces, de repente puede haber algo que nos motive a pensar que el efecto no es igual para todo el mundo dentro de nuestra muestra, ¿no? Entonces recordemos que el efecto que calcula MCO, cuando nosotros corremos una regresión multivariada, todos esos betas son el efecto promedio, ¿no? O sea, el efecto promedio, o sea, si tenemos una regresión X1, por ejemplo la ecuación 1, tenemos Y explicada por X1, X2, bueno, acá ya está con la interacción, ¿no? Olvídense por un momento de la interacción, si tuviéramos solo esas dos variables X1 y X2, el beta 1 nos capturaría el efecto promedio de una unidad más de X1 sobre Y, ¿no? Entonces, si todos en la muestra tienen exactamente el mismo retorno por esa unidad adicional de X1, el promedio sería igual al efecto individual de todas las personas, ¿no? Pero si hay mucha heterogeneidad en los retornos, digamos, dentro de la población de estudio, podría ser que ese beta 1, ese promedio ya no es tan informativo, ¿no? Sino que de repente hay grupos que tienen efectos muy grandes, hay otros grupos que tienen efecto cero, incluso podría haber un grupo que tiene un efecto negativo, pero que de repente ese grupo es pequeño en tamaño y cuando sacamos el promedio ponderado de todos estos efectos en las subpoblaciones, nos termina dando un beta 1 estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? O sea, para que les quede un poco claro por qué quisiéramos hacer efectos heterogéneos, ¿no? O sea, no se trata de que de ahora en adelante querramos hacer que todo sea interacciones y que todo sea efectos heterogéneos, ¿no? Sino algo debería motivarnos a pensar que podrían existir estas diferencias, ¿no? Que puede ser que un grupo se beneficie más o se beneficie menos que otros y por lo tanto simplemente promediarlos y agruparlos ya no es tan informativo como buscar separar estos diferentes efectos, ¿no? Y ahora vamos ya a entrar un poco a exactamente cómo hacemos eso, ¿no? Estos impactos diferenciados que yo les digo, hemos estado hablando solamente así en abstracto, pero estos efectos diferenciados podrían ser tanto, digamos que en el promedio en general, o sea, tener esencialmente un intercepto distinto, o que el efecto marginal de cada una de las variables es diferente. Y ahí eso lo vamos a ver cuando ya veamos cómo se especifica eso, ¿no? ¿Cómo lo introducimos a la regresión? Esencialmente hacemos interacciones. Interactuamos que nosotros al modelo inicial, al modelo general de X1 y X2, al efecto de X1 y X2, lo que vamos a hacer es ver si es que hay algún tipo de interacción. A ver, me están escribiendo, Claudio, ahorita te anoto para ponerte asistencia al final, ¿ya? Y Valeria, cuando termine de explicar esta lámina, contesto tu pregunta. Solo quiero apuntar acá para no olvidarme, este... Claudia... Bravo. Ok. Listo. Ya, entonces nosotros en el modelo general tendríamos... Ya, mejor todos los que entraron tarde al final, ¿ya? Porque si no me voy a... no voy a poder avanzar. Ok, entonces tendríamos X1, X2, y ese sería el efecto promedio de la variable... Beta 1 sería el efecto promedio de la variable X1, beta 2 sería el efecto promedio de la variable X2 sobre Y. Pero de repente nosotros creemos que hay algún tipo de relación no lineal entre estas dos variables que hace que hayan efectos heterogéneos, ¿no? Entonces, quisiéramos ver, dejando una de estas dos variables constante, si cambia o no cambia el retorno sobre X1. ¿Cómo logramos eso? Haciendo una... incluyendo una interacción, esencialmente multiplicar X1 por X2, ¿no? Entonces, beta 3 vendría a ser el término que llamamos como interacción, que mide cómo el efecto de X1, ese beta 1 promedio que teníamos en la revisión original, ahora puede cambiar conforme cambia X2. Ya, entonces este es el modelo más general. Se va a volver mucho más sencillo interpretar cuando las dos variables son dummies, o aunque sea una de las dos variables es dummy, vamos a ver un ejemplo, pero en principio podrían ser dummies o podrían ser variables continuas también, ¿ya? Y de manera equivalente, también vamos a decir, con esa misma especificación, podríamos interpretar el beta 3, que nos mide cómo X2 cambia, el retorno de X2 cambia conforme X1 se incrementa, ¿ya? Ok, entonces, para que un poco quede claro lo que estamos haciendo, vamos a tomar derivadas a esta especificación, la ecuación general de ya el término con interacción, vamos a ver que el efecto de X1 ahora también depende de qué tan grande es X2. Entonces, a toda la ecuación le tomamos derivadas a respecto de X1, ¿no? Entonces, si tomamos derivadas a respecto de X1, nos queda solamente beta 1, porque alfa no depende de X1, beta 2, X2 no depende de X1, entonces no es parte de su derivada de cero, y nos quedaría beta 3 por X2, ¿no? Entonces, el efecto de X1 sobre Y ya no es constante, ¿no? Que también depende de qué tan grande es X2. Y acá es donde yo le decía, X2 podría ser una dummy, ¿no? O podría ser una continua. Vamos a ver ejemplos ahora. Y de la misma manera, ¿no? Yo, si tomo derivada a toda la expresión con respecto de X2, me va a quedar beta 2 más beta 3, X1, ¿no? Entonces, acá lo que yo estoy viendo es el efecto de X2 sobre Y, ya no es solamente beta 2, como en el modelo sin la interacción, sino que también va a depender de qué tan grande es X1, ¿no? Y, bueno, ajustado por su coeficiente. Entonces, ¿cómo interpretamos estas derivadas parciales? Las interpretamos de la siguiente manera. Si beta 3 es positivo, ¿ya? Lo que vamos a decir es que conforme aumenta X2, ¿ya? Conforme X2 se vuelve más grande, también va a aumentar la derivada parcial de Y con respecto de X1. Y si beta 3 es negativo, más bien al revés, ¿no? O sea, conforme X2 aumenta, disminuye esta derivada parcial de Y con respecto a X1, ¿no? Ok, entonces hasta ahí, hasta ahí creo que estamos, estamos, estamos todos. A ver, Valeria me había preguntado si beta 3 se puede ver como el efecto de la multicolinealidad sobre Y. O sea, no es el efecto de la multicolinealidad sobre Y, Valeria. O sea, es cierto que en la especificación econométrica existe multicolinealidad, ¿no? Lo que nos preocupa es si es alta, si es baja. Pero la interacción no va por el lado de explicar qué tan multicolineal o qué tan baja multicolinealidad hay entre las explicativas. Sino la idea, como decíamos al comienzo, es ver si es que el efecto, ya en este ejemplo concreto que estoy diciendo, la educación tiene exactamente el mismo retorno para todos o de repente estudiar un año más de educación tiene un retorno distinto en función a cuántos años de experiencia uno ya tiene, ¿ya? Entonces podríamos tener una hipótesis al respecto, ¿no? De repente si uno ya tiene muchos años de experiencia, un año adicional de educación, de repente ya no creemos que ya no tiene un impacto o de repente podemos pensar alguna otra hipótesis, ¿no? Pero la idea es que por alguna razón la teoría económica nos dice que el año adicional de educación de repente no tiene exactamente el mismo retorno para todos en la muestra, ¿no? Y que de repente tendríamos que poner un poco de cuidado, de mirar si es que aquellos con más años de experiencia tienen un retorno diferente por cada año adicional de educación, ¿no? Ok, entonces eso es lo que queremos ver en la ecuación 5, en este ejemplo, Entonces acá lo que tenemos es la ecuación que ya habíamos visto varias veces en la clase, que paréntesis disclaimer no es que cumpla con el criterio de exogenidad condicional, pero que para fines ilustrativos de la clase la podemos utilizar, ¿no? Entonces tenemos un efecto de educación sobre ese salario que es beta 1, el efecto de los años de experiencia, o sea, de un año adicional de experiencia sobre salario, y además estamos permitiendo que el efecto de un año adicional de educación dependa de cuántos años de experiencia ya tengas, ¿no? Entonces, para ver si es que efectivamente existen retornos heterogéneos en función, retornos heterogéneos de educación en función a experiencia, o podría ser el análisis al revés, retornos heterogéneos de experiencia en función a los años de educación, tendríamos que ver la significancia de la interacción, ¿no? De beta 3. Entonces, si vemos esta tabla, el coeficiente de educación es estadísticamente significativo, bueno, en este caso el coeficiente de experiencia no es estadísticamente significativo, de hecho no es el mejor ejemplo, y la interacción sí tiene un pívalo y un bajito, ¿no? Que es estadísticamente significativo. Y es positivo, ¿no? Pareciera, pareciera que un año adicional de educación tiene un retorno mayor cuando ya tienes más años de experiencia, ¿no? Lo podemos ver tomando derivadas, ¿no? Entonces, nosotros, si le tomamos la derivada en función a experiencia, como habíamos hecho en la lámina anterior, tendríamos el coeficiente beta 2, ¿no? Que es este menos 0.021 más beta 3, que es 0.003 por los años de educación, ¿no? Entonces, el efecto marginal de un año de experiencia va a depender de cuántos años de educación ya tienes, ¿no? Entonces, acá podríamos hacer predicciones variando la cantidad de años de educación. Entonces, por ejemplo, si queremos ver cuál es el retorno para una persona que ya tiene 10 años de educación, reemplazaríamos en esta ecuación 6, 10 por 0, bueno, 0.003 más menos 0.021, y tendríamos una predicción, ¿no? De repente queremos hacerlo para alguien con solamente 5 años de educación, que obviamente nos va a salir un valor menor, ¿no? Esa es la idea. Y de forma alternativa, también se podría, en lugar de, en la ecuación 6, haber tomado la derivada respecto a experiencia, tomar la derivada respecto a educación e interpretarlo de la misma manera, ¿no? Y acá les traigo otro ejemplo, otro ejemplo en donde tenemos variables binarias, variables binarias, y acá la interpretación es más, este, creo que es más fácil de entender, incluso hasta podríamos hacer un grafiquito, porque son dummies, ¿no? Son variables dummies, y es el que sea más fácil de interpretación, ¿no? Ahorita nos vamos a dar cuenta, porque acá en la diapositiva anterior, con la ecuación 6, o sea, decimos ya, el efecto marginal de un año adicional de educación depende de cuántos años de educación tienes, ¿no? Y sabemos que depende positivamente, mientras más años de educación, este retorno de un año de experiencia es mayor, ¿no? No sabemos cuánto mayor, en cambio, si en vez de esta variable educación tuviéramos una dummy, simplemente algunos de estos coeficientes o se activarían o no se activarían, entonces eso hace que podamos tener una predicción más directa, o sea, más fácil de interpretar. Ok, entonces en este ejemplo tenemos un salario, la predicción del salario, imagínense que ya corrimos la regresión, estoy abriendo un ratito mis notas, el 12, ¿no? Ya. Ok, entonces tenemos este, a ver, efectos heterogéneos. ¿No? Entonces tenemos una regresión adicional, imagínense que nosotros queremos ver el efecto, el efecto de estudiar educación superior sobre el salario, ¿ya? Esa vendría a ser una regresión previa a la que está ahí, ¿ya? No, todavía no estoy proyectando las notas, sino estoy apuntando algunas cosas en las notas para luego poder proyectar, porque también necesito el PPT, entonces no, ahorita no puedo, no puedo proyectar las dos cosas a la vez. Gracias, Héctor. Entonces nosotros, de repente tenemos alguna, alguna hipótesis de que estudiar educación superior, de repente tiene retornos diferenciados para hombres y mujeres, ¿ya? No es suficiente controlar por si la persona en mi base de datos es mujer o hombre, sino que sabemos que de repente haber completado la educación superior para una mujer le rinde, le genera un salario menor que para un hombre, bueno, un poco aduciendo a la tan conocida brecha salarial que existe a nivel mundial, ¿no? No vamos a entrar en la discusión si es discriminación o no es discriminación, porque es bastante más complejo que eso, pero es un, digamos que un fact que existe brecha salarial, ¿no? Y bueno, entonces nosotros podemos querer ver si es que terminar la educación superior tiene este efecto diferenciado para hombres y mujeres. Entonces, ya acabamos de aprender que eso lo podríamos estimar con una regresión que incluye una interacción, en este caso, entre educación superior y ser mujer, ¿ya? Entonces, nosotros corremos la regresión y nos sale esta ecuación 7, esta ecuación 7 en donde ya tenemos todos los betas estimados, ¿no? tenemos un intercepto de 50, tenemos este 100 por educación superior, menos 30 mujer, 20 educación superior por mujer. Y nosotros, educación superior va a ser una dummy, no toma el valor de 1 si terminas la educación superior y 0 de lo contrario, y mujer, valor de 1 si eres mujer y 0 si eres hombre, ¿no? Entonces, es una regresión con un montón de edades. Entonces, veamos algunas predicciones, ¿no? ¿Cuál sería la predicción del salario para un hombre con educación superior? Eso es lo que quería apuntar por acá. Entonces, tenemos salario igual a 50 más 100 educación superior menos 30. Ustedes vayan a calcular, más 20 educación superior por mujer. ¿Ustedes cuánto es el primer bullet? Hombre con educación superior. Hombre con educación superior. ¿No? Entonces, acá tenemos el intercepto válido para todos. A ver, Nierberg dice 150, 150, 50, más 100, ¿no? Porque, como es un hombre, la variable mujer es cero y la interacción también es cero, ¿no? Entonces, esto es 150. Perfecto. Luego, para una mujer mujer con educación superior. ¿Cuánto sale? El intercepto, mujer con educación superior. A ver, yo lo pongo por acá. sí, 140, 140, perfecto. Claro, porque el intercepto aplica para todos, 100 aplica para, para este caso también, porque terminaron la educación superior. Tengo un, digamos que una caída en el retorno por ser mujer de menos 30, pero las mujeres que terminan educación superior se benefician más de haber completado la educación superior que los hombres. entonces ahí recuperan 20, ¿no? Entonces me sale 140. De estos, de estos dos primeros bullets, bueno, dado los números que yo he puesto ahí en la recesión que son completamente inventados, lo que estamos diciendo es que hay una interacción positiva entre, este, entre educación superior y mujer, ¿no? O sea, ese, esa Dami, Beta 3 es positiva, es 20, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que culminar educación superior para las mujeres rinde, rinde más que culminar educación superior para los hombres, ¿no? Pero, ojo, que no significa que las mujeres ganen más que los hombres, ¿no? O sea, según estos datos, este, el hombre con educación superior igual gana más que la mujer con educación superior, ¿no? El hombre con educación superior gana 150, mientras que la mujer con educación superior gana solamente 140. Lo que está ocurriendo es que al estudiar la educación superior, según esta regresión, las mujeres están pudiendo hacer un poco de catch up con el salario de los hombres, ¿ya? Entonces, o sea, sí, no, no, digamos que confundir el efecto, este, la interpretación del beta 3 del efecto heterogéneo, este, que en este caso es, o sea, sí, es positivo, que culminar educación superior para las mujeres rinde más, ¿no? Este, que para los hombres, con que el efecto agregado, ¿no? Este, para, que en agregado las mujeres ganan más que los hombres, ¿no? En educación superior. O sea, así hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? Bueno, el punto 3 es la predicción de hombre sin educación superior. Perfecto. Este, claro, acá solamente sería 50, ¿no? Solamente el intercepto. Y para la mujer sin educación superior, ¿no? Sería 20, ¿no? Entonces, acá se nota más claro, acá se nota más claro que estamos cerrando la brecha, ¿no? O sea, porque si comparamos, este, y acá le voy a mostrar por qué quería irlo escribiendo en mi pantalla. Uy, ¿dónde estás? Uy, se me perdió. A ver, en un ratito. está por acá. Ay, qué raro. A ver, voy a volver a conectar, ¿ya? Porque se, parece que se me ha, ya. No se voltea. A ver, ahora creo que sí. creo que ahorita carga. Ya. Aquí está lo que estábamos viendo, ¿no? Este es el ejemplo de las diapositivas, entonces lo que yo les decía es este, estamos encontrando que este, el, lo voy a escribir acá nuevamente, lo que estamos encontrando es que esta interacción al ser, digamos, el efecto, esta interacción de educación superior con mujer, al ser positiva, lo que está haciendo es esencialmente cerrar la brecha que existía entre hombres, entre salarios de hombres y mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que pueden estudiar la educación superior cierran más, cierran más la brecha salarial que las mujeres que no pueden estudiar educación superior, ¿no? Y acá, y acá lo vemos claramente porque la diferencia entre este, este delta entre, de salario, entre los hombres con educación superior y las mujeres con educación superior es de 10, mientras que este delta de hombres con educación superior, perdón, hombres sin educación superior y mujeres sin educación superior es de 30, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando es esta conclusión, ¿no? De acuerdo a este modelo, el retorno, pongámoslo así, el retorno sobre salarios de culminar educación superior es mayor para las mujeres que para los hombres. De hecho, sabemos que culminar educación superior tiene un retorno de 20, ¿no? No sé, 20 soles, acá no hemos puesto las unidades, pero, este, imagínense que es, no sé, el salario está bien bajito eso, no sé, el salario por hora, no sé, de 20 soles más para las mujeres que para los hombres, ¿no? El retorno sobre salarios de culminar educación superior es mayor para las mujeres que para los hombres. y lo otro que estamos, esta es el, la primera conclusión y la segunda conclusión vendría a ser que, este, estudiar, estudiar o culminar educación superior ayuda a cerrar la brecha salarial estudiar educación superior que las mujeres estudien educación superior ¿no? que mujeres estudien educación superior ayuda a cerrar la brecha salarial ¿no? Entonces vemos observamos mayor brecha salarial entre este personas sin educación superior que con educación superior de hecho esto es lo que se ve en los datos para Perú este, la brecha salarial está más concentrada en los trabajos en los quintiles inferiores que están relacionados con bajos niveles educativos ¿no? Ok. Si se dan cuenta lo que podríamos otra manera de visualizar de visualizar estos efectos podría ser pensar en diferentes interceptos y diferentes pendientes si ustedes recuerdan el intercepto siempre es el valor predicho de y cuando todas las explicativas son cero ¿no? En este caso el intercepto cuando todas las explicativas son cero es esencialmente el hombre sin educación superior ¿no? que es 50 ¿no? pero el intercepto para las mujeres vendría a ser 50 50 menos 30 o sea 20 ¿no? Entonces si yo quisiera graficarlo o sea si yo quisiera ver esto en un gráfico viéndolo en un gráfico estos efectos heterogéneos se entienden como se entiende como permitir diferentes interceptos interceptos y bien pendientes y pendientes para subgrupos ¿ya? ahorita ahorita lo grafico en este ejemplo como las dos son dummies no va a ser tan a ver para hacer el ejemplo hagamos que en vez de educación superior sea años de educación ¿ya? para que se vea más claro a ver ejemplo digamos salario predicho igual a este a ver usamos los mismos pero ahora la versión 50 más pongamos otro número este no sé 10 ¿ya? años de educación menos 30 mujer y digamos más espera más 2 ya años de educación ¿ya? ¿cómo se vería esto en un gráfico? ¿ya? otros números así arbitrarios lo que tenemos en este lo que estoy haciendo en este caso es a propósito he cambiado una variable explicativa por una continua para poder tener años de educación en el eje X y el salario en el eje Y ¿ya? entonces lo que yo voy a hacer es mostrar que esta regresión esencialmente lo que está haciendo es flexibilizar que ahora yo puedo tener dos interceptos y dos pendientes ¿ya? entonces ¿cuál sería mi intercepto para los hombres? ¿no? en este mi intercepto para los hombres vendría a ser 50 ¿no? entonces a ver pongamos acá digamos que este es 50 este vendría a ser mi intercepto usemos azul ¿ya? azul para los hombres azul para los hombres ya entonces este vendría a ser mi intercepto ¿sí? ya ¿y cuál sería este mi uy acá me faltó años de educación por mujer ¿no? acá por mujer ya y una pendiente ¿no? en este caso la pendiente para los hombres es 10 ¿no? entonces yo este trazaría bueno acá digamos que algo así ¿ya? esta vendría a ser entonces yo para cada este hoy para cada año de educación este yo podría tener no sé uno dos tres cinco diferentes este valores predichos ¿no? este de salario para el hombre ¿no? y ahora queremos saber con otro color digamos este naranja este para la mujer ¿no? entonces para la mujer en este caso este ¿cuál sería el intercepto? veinte exacto ¿no? entonces sería algo más bajo si este es veinticinco digamos por acá ¿no? este sería el intercepto este es veinte ¿no? ¿y cuál sería la pendiente dos ¿no? entonces sería un poquito más parada que la pendiente para los hombres ¿no? entonces yo haría que esta pendiente sea esta así un poquito más elevada ¿no? entonces ahí se me cambió el color no importa que se crucen las líneas ¿no? porque son solo predicciones entonces acá digamos que está pendiente esta de acá es pendiente igual a diez y en esta otra no esta de acá la pendiente es igual a doce eso es lo que estoy haciendo en mi reflexión ¿no? lo que estoy haciendo es flexibilizando el modelo este para para este permitir que estos subgrupos de interés o sea mi 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 grupo de interés es el grupo que yo creo que puede tener el efecto heterogéneo es hombres y mujeres ¿no? entonces yo yo quiero ver si es que un año de educación rinde de manera diferenciada esa vendría a ser mi hipótesis para hombres y para mujeres entonces lo que estoy haciendo es flexibilizando y permitiendo que no solo tengan un intercepto distinto sino una pendiente distinta también ¿ya? y luego yo puedo testear estadísticamente ¿no? o sea si beta 3 ¿qué ocurriría? si beta 3 fuera cero si no fuera estadísticamente significativa ¿qué me ¿cómo se vería este gráfico? ¿cómo se vería el gráfico? ¿alguien? ¡lipo! hola chicos creo que se han distraído con el llanto de mi hijo ¿no? ya mi esposo está yendo a verlo no sé qué le ha pasado ya a ver estábamos en que la pendiente o sea mi pregunta para todos era este si si este si este 2 hubiera sido estadísticamente significativo perdón si este 2 hubiera sido en realidad un cero o sea si yo hubiera hecho una prueba de hipótesis y me hubiera salido que que no es estadísticamente significativo ¿cómo se hubieran visto mis pendientes? ahorita estoy asumiendo que todo es estadísticamente significativo y por eso las estoy sumando ¿no? pero si si ese fuera claro o sea si fuera en realidad no se empinan sino que si si este 2 exacto tendrían exactamente la misma pendiente ¿no? yo flexibilizo el modelo para luego hacer una prueba de hipótesis sobre los cientos ¿no? entonces ahorita solo por términos gráficos estoy asumiendo que todos los efectos son estadísticamente significativos y por eso los sumo y los los tomo en cuenta pero si yo hubiera hecho una prueba de hipótesis y ese 2 me sale que en verdad es un 0 o sea que no es estadísticamente significativo el beta 3 hubiera sido 0 y por lo tanto las pendientes hubieran sido totalmente paralelas ¿ya? este si si podría ocurrir que este que si tengan interceptos distintos ¿ya? de hecho en el caso multivariado yo podría incluir la Dami de mujer ¿no? o sea podría simplemente poner beta 1 años de educación beta 2 mujer y nada más ¿no? este y ahí ya estaba yo permitiendo que sean dos interceptos diferentes ¿no? entonces ahora queremos ver si también el aspecto marginal de 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 los años de educación es diferenciado ¿ya? entonces eso para que para que lo tengan en cuenta ¿no? entonces nosotros queremos ver si es que por ejemplo estas pendientes son básicamente diferentes o no o no lo son ¿no? ese va a ser el análisis que nosotros vamos a hacer ¿ya? ok algo más que les quería mostrar de este gráfico creo que ya no ok después de repente regresamos para hablar algunas cosas adicionales ok entonces vamos al regresamos a las diapositivas ya ok ok entonces esta es la continuación del ejemplo que habíamos hecho cuando todo era dummy a ver una pregunta de Álvaro normalmente se enfocan en ver si es que las pendientes son iguales o también es igual de importante el intercepto usualmente el el interés es ver que las pendientes que las si las pendientes son iguales o no el intercepto va a depender o sea por ejemplo en el caso en donde tienes una variable continua y la otra este y la otra discreta como el caso del gráfico que les mostré en realidad lo que nos interesa ver si es que si es diferente o no es la pendiente ¿ya? pero en el caso anterior en el que les puse en las diapositivas en donde todos son dummies este también mirar ese intercepto puede haber sido interesante ¿no? o sea porque tenemos uno de esos interceptos este tendría educación superior tendría no educación superior pero usual sí o sea usualmente sí lo que estamos mirando son las este las ¿cómo se llaman? las pendientes ¿no? salvo que las dos sean este damos ok entonces ya bueno es esa discusión un poco que ya la tuvimos entonces habíamos dicho que existen maneras diferentes de interpretar la interacción manteniendo una de las dos variables de la de la interacción digamos que fijas ¿no? entonces una manera en el ejemplo de las dummies era el efecto adicional de graduarse de educación superior en el salario de las mujeres y el otro efecto la otra interpretación sería el efecto adicional de ser mujer salario si se trata de una persona con educación superior ¿no? vendría a ser lo mismo siempre es importante tomar en tomar en cuenta cuál es la categoría omitida ¿no? entonces porque siempre vamos a decir en comparación con y la categoría omitida ¿no? siempre va a tener que haber una categoría omitida porque si no omites una categoría existiría multicolinealidad perfecta y ahí ya no podemos hacer estimar los betas ¿no? o sea en la ecuación anterior teníamos solo una dummy de mujer no teníamos otra dummy de hombre por ejemplo ¿no? porque si mujer es cero ya sabemos automáticamente que hombre sería uno ¿no? entonces no no tiene sentido este incorporarla también ¿no? ok ya algo adicional es que es importante incluir los términos en niveles también este es un error creo que bastante común al menos en lo que yo he visto que de repente por estar más enfocados en ver si es que esa interacción es significativa o no se olvidan de poner todas las variables en la ecuación ¿ya? entonces en la ecuación 8 si se dan cuenta yo he omitido la variable mujer y obviamente su coeficiente asociado beta 2 ¿no? este correr esta ecuación 8 sería un error ¿por qué? porque hay un efecto directo de ser mujer sobre salario ¿ya? y eso está correlacionado con beta 3 porque forma parte de esa interacción educación superior y mujer entonces por lo tanto estarías introduciendo un sesgo en todos tus estimadores porque la variable mujer al no controlarla la estás enviando al término de error ¿ya? entonces es importante o sea porque por construcción la interacción depende de las dos variables educación superior y mujer ¿no? entonces si tú te olvidas de poner uno de esos dos componentes en la regresión automáticamente eso se va al término de error y te sesga o sea regresamos a todo el análisis de variables relevantes sometidas ¿no? que habíamos visto ya hace varias semanas entonces es súper importante y bueno para el caso tienen que hacerlo entonces tomen esto en cuenta al momento de crear su estimación no se olviden de poner no sólo el término de interacción que es el que seguramente van a hacerle todas las pruebas de hipótesis sino también las variables en niveles ¿no? para evitar introducir sesgos ¿no? incluso nosotros podríamos hablar sobre la dirección del sesgo ¿no? o sea como nosotros sabemos que el efecto ser mujer tiene un efecto negativo sobre el salario o sea de acuerdo a las estimaciones anteriores y además que bueno tendríamos que decir algo acerca de la correlación entre mujer y educación superior que eso sí tendríamos que asumir algo podríamos decir si el sesgo en beta 1 y beta 3 es positivo o negativo ¿no? En este caso creeríamos que si omitimos la variable mujer el coeficiente de la interacción terminaría absorbiendo parte de este efecto negativo de este de 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 ser mujer y sesgaría hacia abajo el el estimador ¿no? Un modelo alternativo este ah ya buena pregunta no poner la interacción me puede crear sesgo en beta 1 y beta 2 no no te creas sesgo pero si si ese beta 3 es diferente de 0 los promedios o sea es lo que decíamos al inicio de la al inicio de la clase beta 1 y beta 2 o sea el efecto de educación superior y el efecto de mujer son efectos promedio para toda tu muestra ¿ya? este asumiendo obviamente que todos los supuestos se cumplen si no incluimos la interacción no estamos introduciendo sesgo pero ese efecto promedio beta 1 y ese efecto promedio beta 2 no resulta tan informativo porque está simplemente haciendo un promedio ponderado entre el efecto de los hombres y el efecto de las mujeres para cada una de esas variables o sea el efecto de educación superior que sería el creo que el beta 2 no el beta el beta 1 perdón el beta 1 ese efecto de educación superior sería un promedio entre este el 100 o sea regresando al ejemplo tú promediarías tú promediarías el 100 promediarías este 100 con este 20 ya entonces este o sea no no introduces un sesgo perdón sería 100 con 120 ¿no? porque para los hombres es 100 y para las mujeres es 20 más ¿no? entonces el efecto marginal de educación superior en tu muestra tienes para los hombres es 100 para las mujeres es 120 entonces si no incluyes la interacción el beta que estaría al costado de educación superior sería un promedio ponderado entre 100 y 120 bueno escalado por la cantidad de hombres y mujeres que tengas en la muestra ¿no? entonces si tienes mitad mitad sería 110 ¿no? no sería sesgado pero pierdes riqueza en esa información ¿alguna otra pregunta? sí sí o sea de hecho ustedes lo pueden hacer Álvaro porque dentro de este error estaría la variable mujer y mujer sabemos que tiene algún tipo de correlación con educación superior o sea ustedes podrían hacer exacta o sea piensen en esta interacción como una nueva variable que está correlacionada con este con la variable mujer entonces sí podrían matemáticamente hacer esa sustitución igualita a la que hicimos en las primeras semanas de clase ¿no? o sea solo que sería un poquito más larga porque en lugar de tener solo dos variables ahora tienes tres ¿no? pero es la misma lógica sí se puede hacer ok un modelo alternativo este un modelo sí sí pueden venir demostraciones Magali o sea de hecho todo puede venir en el barcial un modelo alternativo para incorporar heterogeneidad de efectos este es hacer alguna transformación para este para hallar directamente pendientes diferenciadas ¿no? o sea lo que yo les mostraba en el gráfico ¿no? este entonces el modelo en la ecuación nueve vendría a ser el modelo básico tenemos un x1 alguna dummy este luego tendríamos la misma x1 pero para el otro grupo entonces en esta transformación ya esa transformación se vería como años de educación por mujer más años de educación por hombre ¿ya? más la dami de mujer esa sería otra manera de expresar la regresión ¿ya? y noten que esta ecuación nueve no es este no es este perfectamente multicolineal porque si bien estamos incluyendo dos interacciones de años de educación y mujer y años de educación y hombre ya no estamos incluyendo la variable años de educación en niveles ¿no? este y bueno aparte si estamos permitiendo los interceptos ¿no? o sea lo que estamos haciendo es permitiendo interceptos diferentes y separando las pendientes ¿no? y ¿cómo interpretaríamos beta 1 y beta 2 este sería ya sería el efecto este agregado ¿no? o sea en el modelo anterior yo les dije la pendiente para las mujeres tenía que sumar ¿no? o sea era el 10 más el 2 en este caso no en este caso este ya de frente este beta 1 sería la pendiente para las mujeres y beta 2 de frente sería la pendiente para los hombres ¿ya? es otra manera de escribirlo este no 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 es que crea que una sea mejor que la otra pero es bueno este saber cómo se pueden este expresar o poner de diferentes maneras para para este que luego no se sorprendan cuando cuando lo vean en un ejercicio este y de repente piensan que están faltando están faltando este variables ¿no? si queremos testear si hay si existe diferencia en las pendientes antes lo hacíamos directamente sobre beta 3 ¿no? pero en este modelo en el 9 este tendríamos que testear la igualdad de beta 1 y beta 2 ¿no? o que la diferencia de esos coeficientes es cero y eso no es tan directo ¿no? o sea nosotros este en la clase pasada hicimos el ejemplo de o sea con el pantallazo de Stata tenemos solamente el error estándar de beta 1 y el error estándar de beta 2 pero no conocemos la covarianza entre beta 1 y beta 2 entonces no podemos directamente con el pantallazo de Stata construir un test estadístico acerca de la diferencia de esos dos coeficientes ¿no? entonces tendríamos dos dos rutas ¿no? si seguimos en Stata podríamos hacer algún comando que testee la combinación lineal de coeficientes porque Stata ya va guardando los diferentes las matrices de varianzas covarianzas o puedo hacer una transformación a este a esta regresión 9 para directamente testear la diferencia entre beta 1 y 2 y esto es lo que hago en esta diapositiva ¿no? entonces defino un nuevo parámetro que es exactamente la diferencia entre beta 1 y beta 2 ¿ya? cuando pasen econometría 2 se van a dar cuenta que esto lo hacemos bastante para bueno para algunos testes de series de tiempo ¿ya? como directamente se quiere ver que por ejemplo si un coeficiente es 1 o no es 1 hacemos un renombramiento digamos de los parámetros para que directamente en el modelo ya reformulado la hipótesis nula sea la que queremos ¿no? la que fácilmente la de no significancia ¿no? que la no significancia ya esté testeando lo que queremos testear ¿no? ok entonces en ese caso lo que quisiéramos es reformular este modelo creo que era el 9 para para que ahora directamente se testee que beta 1 menos beta 2 es 0 ¿no? entonces yo puedo reescribirlo y reemplazar beta 1 por teta más beta 2 si si eso lo incorporo esa es la ecuación 13 ¿no? esencialmente yo reemplazo este reemplazo acá reemplazo beta 1 por por teta más beta 2 el resto del modelo sigue exactamente igual y reordeno mis términos y llego a la ecuación 15 entonces la ecuación 15 vendría a ser la interacción de x1 por esta dami d x1 y este la dami ¿no? entonces acá este la estoy 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 yendo de un modelo a otro ¿no? o sea estoy mostrando que este este teta que acompaña la interacción que es el coeficiente bueno que antes lo habíamos llamado beta 3 es es el que yo tengo que mirar si es estadísticamente significativo para poder concluir que existen retornos distintos ¿no? o sea creo que por ese lado también es interesante saber que este modelo 15 que es el que con el que empezamos proviene de reformular este otro modelo en donde directamente estamos partiendo estamos partiendo las pendientes para los dos grupos ¿ya? no de no sería el porcentaje sería una dummy 0-1 o sea uno si es mujer 0-hombre ok eh bueno antes de hacer esto quería hablarles de otro otro caso eh a ver vamos a regresar la pizarrita ya ok eh bueno entonces ustedes pueden pueden querer este o sea ya ya hemos visto o sea en general ya hemos terminado el tema de efectos heterogéneos pero si pueden haber algunas consideraciones eh a tener en cuenta eh si comenzamos a pensar en en presencia de efectos heterogéneos eh en el marco de por ejemplo un experimento ¿no? eh entonces imaginen el siguiente eh experimento ¿ya? vamos a poner acá efectos heterogéneos ya como ya hemos este hablado antes este los experimentos eh el uso de experimentos es bastante común y es más o menos hacia donde se ha ido orientando eh no necesariamente para siempre usarlos pero para tenerlos como un referente de un mundo ideal y contra el que a veces queremos comparar los resultados que nos salen con otras técnicas ¿no? ¿por qué? porque en la evaluación experimental nosotros lo que lo que lo que lo que podemos hacer es asignar alguna intervención la intervención que se quiere analizar por sorteo ¿no? o sea por sorteo de manera aleatoria es otra palabra que se usa bastante se puede se puede asignar a un grupo sí y a otro grupo no pero totalmente por sorteo entonces nosotros al hacer esta asignación por sorteo eh vamos a a garantizar que ninguna característica de estos grupos eh claro si la muestra es lo suficientemente grande ninguna de estas características debería estar relacionada con este con con el error ¿no? o sea todo debería ser completo todas las características deberían ser completamente ortogonales al error ¿ya? entonces a ver veamos eh incluso y bueno lo que quiero llegar es que dentro de esta asignación aleatoria este yo lo que tengo es dos grupos que que son diferentes eh o sea tengo perdón tengo un grupo que recibe la intervención y un grupo que no recibe la intervención que en promedio son iguales pero este al interior de cada grupo no es que todas las personas van a ser clones ¿no? no todas las personas son igualitas voy a tener puedo tener heterogeneidad en las características de las personas que componen los los dos grupos lo que sucede es que en promedio estos grupos están balanceados ¿ya? entonces podría ocurrir podría ocurrir que en el marco de un de un este experimento aleatorio yo quisiera ver si existen efectos heterogéneos de la intervención que yo estoy haciendo y antes de ponerme a escribir más lo que yo al final a lo que quiero llegar es si se puede hacer si se puede ver si existen efectos heterogéneos en el marco de un experimento aleatorio pero hay que tener mucho ojo con no introducir sesgo a una regresión que ya estaba este que ya estaba limpia de sesgo ¿ya? porque ¿qué sucede si yo hago interacciones con variables que que no están balanceadas? Si variables no están balanceadas entre tratamiento y control lo que lo que voy a terminar haciendo al incluir estos efectos heterogéneos es desbalancear los grupos ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con con los efectos heterogéneos si es que en el marco de un diseño experimental queremos ver efectos heterogéneos en principio lo que nos dice digamos que las buenas prácticas de los experimentos aleatorios es que solamente deberíamos buscar efectos heterogéneos en grupos que ex ante la aleatorización nosotros hicimos que estén balanceados ¿ya? porque de esa manera ya no va a haber ninguna este ninguna posibilidad de que esta interacción salga estadísticamente significativa no porque el efecto sea heterogéneo sino porque tienes un grupo este si lo haces imagínense por hombres y mujeres de repente por no sé azar tienes más mujeres en el grupo de tratamiento que hombres entonces si uno incluye una interacción por mujer nos saldría que las mujeres se benefician más del tratamiento pero no es porque hay un efecto heterogéneo sino porque menos hombres recibieron el tratamiento entonces hay que tener mucho cuidado con incluir esos efectos heterogéneos ya entonces ahora si pasemos a un ejemplo ya entonces digamos que queremos ver si hay efectos heterogéneos en una evaluación experimental ya entonces que digamos que que consideraciones debemos tener ya lo número uno que siempre tienen que revisar cuando ustedes se enfrentan a un diseño experimental y que ya lo habíamos visto varias semanas atrás me parece que está en esas diapositivas de los experimentos aleatorios es ver si la si la aleatorización funcionó o no funcionó ya entonces el número uno es esto no es de efectos heterogéneos sino de evaluación experimental pero obviamente afecta es primero queremos saber si la aleatorización funcionó ya entonces ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer esto? nosotros tenemos se asignó un tratamiento se asignó digamos que es una capacitación ya una capacitación que voy a llamar T de tratamiento de forma aleatoria aleatoria este a microempresarios ya entonces yo tengo un pool de microempresarios y por sorteo elegí a la mitad para que reciba esta capacitación y a la otra mitad para que no lo reciba entonces yo tengo mi grupo de tratamiento T igual a 1 y T igual a 0 o grupo de control entonces yo puedo separar estas dos muestras y yo lo que quisiera ver yo yo lo que quisiera ver es si es que estos dos grupos son iguales o no son iguales todo esto es previo a previo a dar la intervención entonces ya entonces yo quisiera este digamos que tengo el promedio puedo tener promedio desviación estándar y el número de observaciones promedio desviación estándar y número de observaciones para cada uno de estos grupos ya hago todos los cálculos ya vamos así nomás se ve muy saturado ya calculo para mi grupo de tratados yo voy a querer ver diferentes características por ejemplo el porcentaje de mujeres podría querer ver el sector o sea de repente el porcentaje en no sé manufactura el porcentaje en servicios imagínense que esos son los dos únicos sectores de repente yo quiero ver los años de educación qué otra variable me interesaría mirar otra característica del dueño de la empresa de ese microempresario de repente yo quiero saber bueno la edad del microempresario algunas características del negocio de repente yo quiero saber si este negocio los años de la empresa cuántos años tiene la empresa qué otra característica podría ser interesante de repente el nivel de ventas de la empresa pero ojo que eso tiene que ser pre tratamiento y así puedo pensar en un montón de otras características yo lo que quisiera saber es como yo he por sorteo separado estos grupos yo quisiera saber si es que en un montón de características todas estas son características pretratamiento ya si en todas estas características pretratamiento tanto mi grupo de control como mi grupo de control o sea T0 como mi grupo de tratamiento T igual a 1 son iguales entonces yo calculo todos estos promedios ya todos estos promedios y calculo la diferencia de las medias hago un T-stat un test estadístico de la diferencia de medias y analizo el P-value ya si este P-value es de la diferencia de medias diferencia de medias o sea sería la media de los tratados menos la media de los controles el P-value de esa diferencia de medias y acá yo tengo que mi hipótesis nula es que la diferencia de medias es 0 en otras palabras que la diferencia de medias en otras palabras que las medias de los dos grupos son iguales ¿ya? medias de los grupos son iguales ¿en qué? en todas estas características pre-tratamiento ¿no? ¿qué debería o sea qué quisiera ver yo en esos P-values si ustedes hicieron una intervención o un experimento aleatorio ¿ustedes qué quisieran ver en esos P-values? que sean chiquitos que sean grandes menores a 0.05 mayores que sean grandes exacto que sean grandes porque si es grande yo no puedo rechazar que las medias son iguales ¿no? entonces yo quisiera que todos estos P-values sean mayores a 0.05 a ver lo pongo acá quisiera P-values grandes mayores a 0.05 pero mientras más grandes mejor ¿no? o sea de hecho este es uno de esos casos en donde si tenemos un 0.052 es casi es casi rechazar la nula ¿no? o sea nosotros que hiciéramos P-values de 0.8 0.7 ¿no? o sea bien grandes ¿no? o sea que con seguridad estemos rechazando la nula ok entonces pero podría ocurrir podría ocurrir que alguna de estas características no esté podría ocurrir que alguna de esas características no esté balanceada ¿ya? y nosotros este y se los dejo así para que ustedes lo piensen y me parece que también lo van a tener que pensar en el en el caso ¿qué sucede si yo justo una característica que de repente no está balanceada la introduzco como efecto heterogéneo? entonces imagínense que que tienen alguna característica donde tienen más gente en el grupo de control que en el grupo de tratamiento entonces ya introducir esa interacción lo ponemos por acá ya número entonces decíamos ya entonces si todo está ok yo puedo seguir con mis con digamos con mis regresiones ¿no? entonces mi siguiente pregunta puede ser digamos que vale la pena analizar efectos heterogéneos ¿ya? y lo que yo les decía es tengamos cuidado tengamos cuidado con introducir introducir sesgo en coeficientes ¿no? al partir la muestra al partir la muestra ¿por qué digo partir la muestra? porque esencialmente cuando metemos efectos heterogéneos lo que estamos haciendo es partiendo la muestra ¿no? ¿por qué? porque lo que nosotros queremos lo que nosotros queremos es quisiéramos que de existir un efecto heterogéneo se deba únicamente a que el retorno es distinto para los distintos subgrupos y no que ese coeficiente nos termine expresando que de partida los grupos estaban desbalanceados ¿no? entonces digamos que lo estándar usualmente si se busca estimar efectos heterogéneos esto se debe incorporar en diseño de aleatorización ¿ya? ¿cómo hacemos eso? estratificando los grupos ¿ya? ¿cómo hacemos esto? estratificando grupos entonces si yo quiero ver por ejemplo ¿no? si quiero ver efecto heterogéneo por tamaño de empresa de esta misma capacitación yo tendría que haber definido un una variable que define el tamaño de la empresa digamos que yo puedo defino una variable define una variable digamos digamos que en dos grupos nada más ¿ya? empresa ¿qué podemos decir? dentro de las microempresas las más grandes ¿ya? o sea empresa grande ¿ya? entonces yo voy a tener dos grupos si grande si no es grande y si es grande ¿ya? o sea las más grandes dentro de las microempresas entonces yo tendría que haber estratificado no solo coger a todos mis microempresarios y al azar la mitad a tratados y la mitad a controles sino de mi N total tendría que haberlo partido entre empresas grandes y empresas pequeñas y dentro de cada subgrupo tendría que haber hecho tratado y control tratado y control entonces yo habría definido así ¿no? empresa grande digamos empresa grande y dentro de este grupo aleatoriamente tratado y control y dentro de empresa pequeña tratado y control de esta manera al aleatorizar dentro de cada subgrupo que es lo que lo que se define como estratificar yo garantizo que que estos dos grupitos estén balanceados porque al final estos son los que yo compararía con una interacción ¿no? o sea este este T y C y este T y C estos son los que yo compararía ¿no? esto es digamos que lo más como dicen lo más riguroso ¿no? lo más riguroso que se debería hacer para poder luego hacer un análisis así de interacciones y no correr el riesgo de estar más bien introduciendo un sesgo ya un poco más este digamos empírico quizás no tan perfecto pero que bueno a veces también se hace es en función a esta tabla a esta tabla coger alguna variable este que que sí esté balanceada entre los dos grupos ya entonces yo a esta variable podría haber puesto empresa grande ¿no? y si yo veo que empresa grande sí está balanceada entre tratados y controles bueno pareciera que que no estoy introduciendo sesgo ¿ya? pero a veces no no todo se balancea ¿ya? o sea si nosotros corremos un este digamos que lo que yo les decía es que esto es lo más recomendable ¿no? eh 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 y lo otro que le decía también podemos eh hacer interacciones con variables que están balanceadas que nuevamente no es lo ideal siempre hay alguien que te puede decir pero creo que el punto principal es pero de ninguna manera de ninguna manera debemos introducir interacciones con variables que no están balanceadas ¿no? ¿por qué? porque introducimos eso ¿no? entonces ya el efecto de la interacción no es solo el efecto adicional que tiene este grupo este particular sino el hecho de que ese grupo también recibió en mayor proporción el tratamiento ¿no? entonces ya no es el efecto que el efecto marginal del tratamiento sobre ese grupo es mayor sino que de partida eran diferentes eh de repente eran diferentes en otras eh dimensión ¿ya? este eh o sea incluso en este mundo podría haber problemas ¿ya? en el que cogemos algo que está balanceado porque en realidad lo que estamos haciendo es a esta misma tabla la estamos es como que la estuviéramos volviendo a partir por empresa grande y por empresa pequeña entonces de repente en promedio todo está balanceado años de educación edad ¿ya? de repente todo estaba balanceado pero si ya lo partimos por empresa grande y por empresa pequeña y comenzamos a mirar años de educación edad empresa dentro de las empresas grandes tratado de control eh y dentro de las empresas grandes tratado de control de las mismas variables de repente ya no está balanceado ¿ya? no sé si si están entendiendo entendiendo mi punto o sea cuando yo hago toda esta estratificación que les conté en esta página lo que estoy garantizando es que todas esas características pretratamiento no estén balanceadas solamente entre en agregado todo el grupo de tratado y en agregado todo el grupo de control sino dentro de este subgrupo que estoy analizando o sea que dentro de las empresas grandes todas esas características pretratamiento entre tratados y controles estén balanceadas y que todas estas características pretratamiento entre tratados y controles en las empresas pequeñas también estén balanceadas, entonces el efecto de la interacción ya reflejaría solamente el efecto heterogéneo de la variable, o sea, de lo que estoy analizando y no que de repente justo piña, ¿no? Las empresas grandes recibieron más tratamiento y por lo tanto también son un poco, tienen más ventas y etcétera, ¿no? O sea, de repente justo hay un desbalance en las otras variables, ¿no? Entonces, digamos que esta tabla está, creo que para completar, también podemos hacer interacciones con variables que estaban balanceadas en los subgrupos de análisis, ¿no? Subgrupos de análisis, ¿no? Entonces, o a ver, también podemos hacer interacciones con variables que estaban balanceadas, perdón, acá lo que quería decir es que tenemos que, pero, revisar balance a lo de cada grupo. Ahorita contesto de los grupos. ¿Ya? Este, porque nuevamente, o sea, el balance, o sea, si nosotros veíamos en esta tabla el balance de años de empresa, acá ya estaban mezcladas las empresas grandes y las empresas chicas, entonces podría ser que en promedio se ve igual, pero cuando ya comenzamos a fraccionar la muestra, a partir la muestra, de repente aparecen los desbalances, ¿ya? Entonces, en este mundo, creo que no vale la pena ponerlo así, en este mundo de acá, este de acá, igual necesitamos hacer una tabla en donde comparemos cómo son estas características entre los subgrupos, ¿no? Por eso pongo al interior de los grupos. O sea, yo tendría que acá decir, igual, empresa grande, ¿no? Empresa grande, tratados y controles y su p-value, ¿no? Y luego, empresa pequeña, tratados, controles y p-value, ¿no? Y todas las características, todas las mismas características, ¿no? Años, educación, ventas, pretratamiento, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo quisiera que todos estos p-values sean grandes y todos estos p-values sean grandes para que sea válida esa, esa, este, esa división que hice por empresa grande, ¿no? Entonces, yo no me debería quedar contenta con decir, ah, en esta tabla original, en donde cogí toda la muestra, este, este porcentaje de empresas grandes estaba balanceado. Eso no es suficiente, sino yo tengo que hacer, digamos, que una segunda tabla en donde veo cómo todas las características de las empresas, que es esta roja que he puesto acá, si se mantienen todavía balanceadas al interior o no, ¿ya? Este, ok. Y, bueno, esto, quizás esto lo puedo poner un poco más abajo, ¿no? Eso ya es más obvio, ¿no? Si algo de partida ya no era, este, o sea, eso creo que ya no es tan claro porque es más obvio, pero igual lo dejo. Si algo de partida ya no era, este, no estaba balanceado, entonces no tiene sentido pensar en efectos heterogéneos en función de esa variable, ¿no? Porque estaría más bien introduciendo un sesgo. A ver, tenía acá una pregunta. Héctor dice, una variable está balanceada cuando el p-value de las diferencias de medias es muy alto. Sí, correcto, porque no puedo rechazar que las medias son iguales. Y Aníbal decía, si no hay distinción entre empresas pequeñas y grandes sería como el caso común. ¿A qué te refieres con que no hay distinción entre empresas...? Ah, ya, sí, claro, o sea, si te refieres a que el efecto, ¿no? O sea, yo corro una regresión con la interacción entre el tratamiento y empresa grande y esa interacción sale cero, ¿no? Sí, claro, en ese caso los efectos son homogéneos, o sea, la capacitación te brinda exactamente el mismo retorno sin importar el tamaño de tu empresa, ¿no? Este, pero podría, yo creo que es una, este, yo creo que podría ser una interacción válida, o sea, en el sentido de que interesante de mirar, porque el contenido de la capacitación a veces no ayuda a todos de la misma manera, ¿no? Entonces podría ser que los, no sé, pues los más grandes, que son de repente más formales, este, no sé, se benefician de más módulos de esa capacitación, ¿no? Entonces podría ser que, este, tengan un efecto mayor. O más bien al revés, podríamos pensar que de repente las empresas grandes, este, ya sabrían muchos de estos contenidos, este, y las empresas pequeñas no, entonces de repente las empresas pequeñas sí pueden tener un efecto, este, mayor de participar en esas capacitaciones. Bueno, listo, chicos, a ver, con eso nos quedamos en el, no sé si tengan algún otro ejemplo, perdón, algún otro, alguna otra duda, este, a ver, Rafael dice, ¿cuáles serían las implicancias de tener algunas variables con diferencia de medias significativas o de inconsistencia? Ya, es una buena pregunta, este, lo que quisiera que recuerden es que nosotros estamos trabajando con un nivel de error tipo 1 de 5%, ¿no? Este, entonces, siempre que concluimos algo, estamos concluyendo a un nivel de significancia de 5%. ¿Cómo se traduce eso? Si no ocurriera 100 regresiones, imagínense que esta tabla, la original, la de la diferencia de medias, incluya 100 variables, pre, esta siempre, ojo que siempre tiene que ser pretratamiento, ¿no? Porque todo lo post-tratamiento ya está influenciado por el tratamiento. Si no ocurriera 100 regresiones, 5, ¿ya? 5 podrían, este, en 5 de estas, este, variables, yo, eh, eh, falsamente podría rechazar la hipótesis nula. O sea, podría rechazar. Es la definición de error tipo 1, ¿no? Entonces, eh, cuando yo miro una tabla de balance, este, eh, tengo que, tengo que tener eso en cuenta, ¿no? O sea, si, yo lo que quiero ver es, en general, cómo se ven estas variables, ¿no? O sea, si, si por ahí unas cuantas salen marginalmente diferentes y son poquitas, eh, no es tan, o sea, no es tan relevante, ¿no? Porque de repente solo es un reflejo de, de, del error tipo 1. Pero si la gran mayoría o los p-values son súper chiquitos para casi todas las variables, entonces eso sí es un gran signo de alarma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces nos quedamos acá. Como les dije al inicio de la clase, este, voy a guardar un, un espacio de la próxima clase, este, toda la segunda mitad, para que, para resolver preguntas, eh, así que si entre hoy y mañana me, me manda, me manda sus, me manda sus preguntas por correo, este, lo hacemos más, más ordenado el jueves, ¿ya? Este, eh, bueno, nada más, cuídense. Chao. Ah, si alguien entró tarde, este, yo apunté solo a Claudia Bravo y Álvaro Juárez. No sé si alguien más llegó tarde para ponerle asistencia. Ah, Valeria, ¿tú también? O tienes pregunta. Asistencia, ya, listo. Te apunto acá. Listo. Chao, chicos, cuídense. Ah, sí, Álvaro, lo que pasa es que si las variables no están, no están balanceadas, este, acá en el, el último ejemplo que les puse. Entonces, imagínate que tú pones la interacción entre la capacitación, o sea, el tratamiento y el tamaño de la empresa, ¿ya? Pero imagínate que, que el tratamiento y el, los grupos de tratamiento y control no están balanceados en, en las ventas pre-tratamiento en estos subgrupos. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿ya? Imagínate que, que las empresas, las empresas grandes del grupo de tratamiento tenían más ventas pre-intervención que las del grupo de control, ¿ya? Este, o sea, no era algo intencional, tú simplemente le autorizaste sin estratificar, le autorizaste así a todo el mundo y por mala suerte, justo, este, las empresas grandes, las empresas grandes con más ventas, porque dentro del mundo de las empresas grandes también va a haber heterogeneidad en nivel de ventas, justo las de mayores ventas son las que reciben el tratamiento. Entonces, si nosotros corremos esa regresión, en realidad, el nivel de ventas, ¿ya? Ya no es exógeno al tratamiento, porque las que tienen mayores ventas tienen una mayor probabilidad de haber recibido el tratamiento. Entonces, ya hay una relación ahí entre esas dos variables y, por lo tanto, ese beta ya no me recoge el efecto únicamente heterogéneo de la capacitación en este subgrupo, sino que de partida esas empresas grandes ya eran, las empresas grandes que recibieron el tratamiento ya eran las de mejor performance. Entonces, ya no puedes diferenciar, distinguir qué parte se lo atribuyes al, digamos que, al éxito de la intervención y qué parte se lo atribuyes al hecho de que simplemente eran mejores empresas, ¿no? Empresas con mejor performance. ¿Lista? Sí, exacto, o sea, no, claro, no es, no es este, claro, no es tanto la cantidad de observaciones, sino las características, o sea, que dentro de este grupo las características sean diferentes. Héctor pregunta, en el último cuadro, CPValue, ¿qué prueba de hipótesis está haciendo? La diferencia de medias entre tratados y controles, pero al interior de cada subgrupo, al interior de las empresas grandes y al interior de las empresas pequeñas. Precisamente para saber si estaba, si las características de esos subgrupos eran iguales o no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ok, entonces, me voy a dejar de grabar. ¿Qué?